Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Víctor, muy buenos días. Víctor Bravo de Segur Plus. Y bueno, el tema del día de hoy tiene que ver justamente con, como decía Claudio, riesgos de incendio, los riesgos por el uso del gas en nuestros hogares para el invierno. Básicamente, ¿por dónde arrancamos? ¿Cuáles serían las principales recomendaciones? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, sí, Rodolfo, siguiendo un poco con el tema de los doctores que muy bien nos plantearon la situación de este terrible asesino invisible, como se llama, ¿no es cierto?, la muerte dulce, este gas monóxido de carbono altamente tóxico, que tiene características que los sentidos no lo pueden determinar. Atento que es incoloro, inodoro, insípido, o sea, no genera ningún tipo de alarma previa para nuestros sentidos y que se sabe, inclusive, que es mucho más liviano que el aire. Entonces, se han dado casos donde las mascotas no han sufrido riesgos, pero sí, ya a la hora de dormir, ha sido fatal en muchos casos. No hay estadísticas en el país, pero lo que sí se nota es que cada año, más llegando el invierno, y sobre todo en esta pandemia que estamos viviendo, que estamos en las casas con el frío, se incrementa el uso de artefactos como calefactores que no tienen el tiraje que corresponde, la gente utiliza inclusive aún braceros, elementos de combustión con aceite, kerosene, y realmente, por ejemplo, inclusive hasta una parrilla con uso de carbón, que no esté bien mantenido, que no tenga los controles que así lo ameritan, generan, inclusive en algunos casos hasta para los niños, que directamente pase a la sangre, lo que genera no tener una buena irrigación de oxígeno y son los que más lo sufren. Por eso es un poco apoyar lo que venían comentando y hacernos una causa común en el tema de la prevención. Es un tema delicado, cómo son los síntomas, porque cuando se logra llegar a tenerlos, hay posibilidades más allá de que en algunos casos quedan algún tipo de secuelas, pueden llegar a prevenir el desmayo, ¿no? Lo que sigue al desmayo después ya es irreversible prácticamente en algunos casos. Puede darse con náuseas, puede darse con muchísimo dolor de cabeza, puede darse con dolor en general en todo el cuerpo, y la prevención es siempre antes de irnos a dormir, hacer una recorrida de nuestra casa, de nuestro hogar, ver si la llama es amarilla, no estaría combustionando bien nuestros elementos, la llama debe ser siempre azul, por supuesto que esto debe estar siempre verificado por una persona que sea un profesional, matriculado en el tema, siempre, y por supuesto consultar al médico ante cualquier mínimo de estos síntomas. Pero la idea, como repito, es siempre antes de dormir, evaluar que esté ventilado los lugares donde estuvimos prendido nuestro hogar, donde estuvieron o hubo algún calefactor, y sobre todo evaluar bien los tirajes, inclusive en las parrillas, que hay veces que tienen tolvas de acceso de aire y están cerradas porque no recordamos que en ese invierno debería haber ahí un paso y el humo que genera es alta, altamente tóxico. El otro tema que a veces se da es que se ponen vehículos en marchas en garage, aunque se tenga el portón abierto, esto genera una intoxicación prácticamente inmediata, ¿no es cierto? Así que volvemos al tema, inclusive existen detectores de gas que ya están instalados en algunas casas, como el tema de que contienen algunas propiedades que tienen alarma, pero es verdad que hay que hacer una revisión periódica, recordar, avisarnos para que hagamos la limpieza como corresponde, evaluemos el estado de los detectores, de los sensores, y siempre se sugiere instalarlo en habitaciones o en cocinas donde el riesgo es inmediato, ¿no es cierto?, si es que ocurre alguno de estos problemas. Correcto. Estamos hablando con Víctor Bravo de Segurplus. Justamente yo le iba a pedir, Víctor, si nos amplía el tema de las alarmas, tanto del gas natural ante un escape y del monóxido de carbono, alarmas que nos permiten prevenir nada más ni nada menos que la muerte. Sí, generalmente los detectores de gas que se utilizan en las alarmas son cableados porque generan la menor señal ante cualquier sitio, de algún cambio en el aire, ¿no? Sí, explicándolo en palabras sencillas, y disparan una alarma. No son muy confiables los detectores autónomos que tienen pila o batería, atento que esta puede estar vencida y no darnos cuenta. En este uso anual que se hace también, los sistemas de alarma pueden incorporar detectores de humo que hacen una lectura de las partículas, también realizan una prevención, y son dos espejos donde las partículas pasan los espejos, se dispara el sistema, lo cual puede ser iónico, de temperatura, de detección de calor, hay varios procesos. Inclusive los detectores de gas, que son más usados generalmente, también pueden estar inmediatamente en la salida de la tubería de gas para ser lo más eficientes y detectar en forma inmediata en esa cápsula la pérdida de gas, ¿no es cierto? Bien, bien. Víctor, la verdad que es interesante, bueno, concatenando este tema con algo que es exactamente la seguridad, que es de lo que se ocupan ustedes, creo que es un buen remate para tenerlo en cuenta. Cualquier duda, como siempre, se comunican con usted o con los especialistas allí de Segur Plus. Bueno, gracias Claudio, y siempre sí, alertas a nuestra gente, a nuestra ciudad, se entra en una etapa crítica, y los ambientes ventilados, la revisión antes de irnos a dormir, de que esté todo cerrado, y un control exhaustivo frente a cualquier tipo de situación que se pueda prevenir, como siempre decimos, y, bueno, en este caso el programa ayuda para la prevención. Víctor Bravo, muchísimas gracias, nos vamos a reencontrar la próxima semana, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, aquí entonces todos los datos para contactarse con Víctor Bravo con la gente de Segur Plus. Presentó Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Depe Han. Perdona. Pero no le vamos a messedar el pienso. No 3. Todo. No.